¿Qué tal? Saludos en esta edición estelar de SNSUR Noticias. Tenemos una entrevista especial con el doctor Alexis Rodríguez, director del Hospital Escalante Pradilla, sobre el tema que ha conmocionado a toda la ciudadanía de Pérez de León y también el país a nivel general, y es el tema de estos brotes de infecciones respiratorias, las alertas que se dan por H1N1, y qué mejor que sea el mismo doctor. Doctor, muy buenas tardes. Que ustedes mienten o confirmen efectivamente cómo está el panorama actualmente, por lo menos aquí en el Hospital Escalante Pradilla, con respecto a esta enfermedad del H1N1. Sí, bueno, en primer lugar de la información que dé y diga, definitivamente no es para que se disminuyan las medidas que se deben de tomar en estos casos en todos los hogares, como es el lavado de manos y el ritual, digamos, al toser y el ritual al estornudar. Y sí quisiera empezar por decir que el Hospital Escalante Pradilla cuenta con cuatro camas en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, hay una noticia que dice que tenemos 12 personas en la unidad de cuidado intensivo, y en primer lugar no podríamos tener 12 en un lugar que solo hay cuatro camas, que incluso que en este momento no todas están ocupadas. Entonces, ese es un primer problema. El otro es indicar que durante todo el 2015, el hospital confirmado por aspirado solo tuvo dos personas con H1N1 y ninguno de ellos es fallecido. El último sí es muy reciente, ingresó el 20 de diciembre y ha estado grave, pero ha estado ya recuperándose. Sería el segundo de los dos de todo el 2015. Este, entonces, de los pacientes que hablan de fallecidos, no ha sido por H1N1, ¿verdad? Este, han sido por otras causas que hacen que una persona fallezca. Por ejemplo, uno de los señores es un señor de 91 años que falleció de una neumonía. Y el otro es un señor de 67 años que, además de tener abscesos en otras partes del cuerpo, también tenía una neumonía. Esas personas, este, ingresan por la neumonía como insuficiencia respiratoria. E insuficiencia respiratoria no significa H1N1. Falta de aire, que es insuficiencia respiratoria, la dan una serie de enfermedades, este, por las cuales se internan en los hospitales, a las personas. Hasta enfermos de los riñones, les puede faltar el aire. Enfermos del corazón, les puede faltar el aire. La persona que le da asma sin fiebre y asma pura, también entran dentro de esa clasificación de insuficiencia respiratoria. Entonces, no todo lo que se diga de insuficiencia respiratoria es H1N1. Entonces, nosotros terminamos en 2015 con dos fallecidos que fallecieron de, 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 si un problema pulmonar que se llama neumonía, pero que no eran H1N1. Y dos que sí, este, va a completarse el segundo, estar bien si Dios quiere, este, en estos días. Hoy sí ingresa una señora, como de 39 años, con insuficiencia respiratoria, verdad, que se interna en cuidado intensivo para vigilarla, porque tiene la oxigenación disminuida, que se aspira, se manda a hacer el examen, y en cuatro días nos dicen si es H1N1 o entra dentro de las insuficiencias respiratorias de otro grupo de virus, que hay, vea, hay uno que se llama adenovirus, vea, otro se llama parinfluenza, otro es de la gripe corriente, verdad, este, eh, otro le llaman la AH3 estacionaria, ninguno de esos es, es AH1N1. Y también hay una señora que andaba paseando, una paciente, que andaba paseando de Alajuela, también consultó por fiebre y falta de aire, y ella solicitó a la familia que como son de Alajuela, la trasladáramos para Alajuela, verdad, entonces nosotros la aspiramos, o sea, mañana van dos muestras, la desaspirada, y avisaríamos si nos reportan a nosotros, pero entonces hay que diferenciar, eh, que hay muchos padecimientos que dan insuficiencia respiratoria, que por ese diagnóstico se interna a la gente, y, este, y no necesariamente se es AH1N1. La Caja Costalicense de Seguro Social clasificó al hospital Escalante Pradilla como un hospital Sentinela, además de otros, para ir vigilando qué pasa con los virus respiratorios y qué pasa con el AH1N1. Y el hospital es Sentinela, en donde tiene dos profesionales, una enfermedad profesional, y un médico dedicado solo a la vigilancia de, 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 de los síndromes respiratorios y de los virus, verdad, entonces, esta es la formación de, de, de estos expertos es, el 2015 se termina solo con dos personas vivas de, que se les diagnosticó AH1N1. Doctor, precisamente en horas de la mañana, nosotros estuvimos por aquí, eh, conversando un poco con la gente, también, que tiene ciertas inquietudes con estos virus que andan, todos estos problemas, eh, qué le parece si pasamos a escuchar también parte de esas consultas, y que usted le pueda, eh, responder, aquí tenemos la primera señora, que habla un poquito sobre el espacio, y que la pasamos a escuchar a continuación. Bueno, mi inquietud es la siguiente, eh, al existir el brote acá en la zona ya, ¿por qué no asignan un lugar específico para atención a los pacientitos que vienen con el problema? Porque acá están siendo atendidos todos por parejo, por un igual, y yo siento que quizás el, la magnitud del brote puede ser aún mayor. Hoy también, este, que coincide con la pregunta de la, de la señora, eh, un médico, este, presenta la inquietud, un médico de los ortopedistas, en que ahí entra, a la parte de yesos, entran los pacientes fracturados, o cambio de yesos, que en teoría están sanos, de cualquier problema respiratorio, y se podían revolver ahí. Entonces, este, lo que se decidió, justamente, es hacer un bucle, en donde las personas, este, que no tengan, eh, ningún problema respiratorio, eh, tengan otra entrada, como en el caso de los de, de los de ortopedia. Sí, definitivamente, la ayuda que nos están dando, eh, los guardas, y ojalá, eh, la gente los apoye, es que cuando preguntan ahí en la entrada, si viene tosiendo, viene estornudando, eh, y les ofrecen, el, el gel de alcohol, y les ofrecen la mascarilla, es el otro sistema que se usó, para evitar que otras personas, este, se, se, se contaminen, ¿verdad? Eh, no es malo hacerlo, aunque, a las personas que han tenido que estar internadas, ¿verdad? Eh, en la historia clínica, se ha demostrado que no fue aquí donde lo agarraron, pero, no es malo, este, creer que aquí se puede agarrar la enfermedad, y prevenirla, y lo que nosotros hemos podido, a lo más que podemos llegar, sobre todo que, que se está construyendo el nuevo Medencias, que se cambió la entrada, que la zona sea chico y de todo, ¿verdad? Este, lo que se nos ocurrió fue, que todo el que tosa, o estornude, acepte ponerse la, la mascarilla, y hacer esa puerta diferente, a los pacientes de, de, de fracturas, otras, otra recomendación, pero, eh, más difícil de, de hacer cumplir, es que, que los familiares, se, se restringan la visita, o se la dividan, y no vengan todos, o, o incluso tienen el derecho a pedir, a, si van a entrar, eh, pedir la mascarilla, aunque, lo que estamos haciendo, es ponerle mascarilla, a los pacientes internados, sobre todo, cuando los van a visitar, para que ahí proteja, a, al familiar, o al visitante, y que el visitante, cuando salga, también pase por el poquito de gel, en las manos, y, quizá, insisto, aunque no hemos logrado probar, que aquí, han agarrado, los que hemos internado, aquí es donde lo han agarrado, verdad, pero, algo, si se evita, este, de otras enfermedades, muchas gracias doctor, también otra consulta, eh, un poquito sobre el tema, de los pacientes asmáticos, y que le parece, si pasamos a escuchar también, a esta otra señora, que también tiene, esa inquietud, bueno, a mí me vacunan, contra la gripe, me han vacunado, y, muy seguido me da, pero, yo no sé, está el temor suyo, en el caso suyo, que usted es asmática, entonces, básicamente, por ahí anda la pregunta, si, si este brote que anda, le puede afectar un poquito más, claro, me daría mucho miedo, si, la, la pregunta es, si, si por padecer de asma, queda susceptible, a, a, a que la tome ese virus, y la respuesta es, es sí, verdad, más bien, si, si la persona, eh, ya ellos se conocen, cuánto mal están, y si tienen tratamiento, en su casa, y, y, y pueden sentir, que pueden lograrlo, con las pastillas, con los jarabes, o con los nebulizadores, este, o con lo que tengan, para disminuir, este, definitivamente, si, si, si son susceptibles, de, de que, de que, de que tomen el virus, eh, aquí, el asmático puro, sin fiebre, no se clasifica, como que, es, de los que, de los que son, irak, verdad, de insuficiencia respiratoria, aguda grave, entonces, es pura asma, si no tienen la, la fiebre, pero, el, solo el hecho, de ser asmático, lo hace más susceptible, además, de que ellos saben, los asmáticos saben, que reciben un medicamento, para desinflamarles los bronquios, que se llaman, esteroides, verdad, este, no los que usan los, los, los fisicoculturistas, verdad, sino, para medicina, eh, de, de asma, y eso también, le disminuye las defensas, entonces, el asmático, si debe cuidarse más, en, en venir, pero, ya ellos saben, cuándo es que tienen que venir al hospital, y, y, cuando no, eh, el asmático, se trata de que, si consulta mucho, cuando la institución, eh, promueva la vacuna, este, debería buscarla, verdad, y si la institución, no la promueve, y tiene las posibilidades, de comprarla, debería vacunarse. Y vamos a finalizar, con una doble consulta, eh, con dos señoras, que preguntan, básicamente, lo que, me imagino, doctor, lo que la mayoría de gente consulta, y es el tema de, de los síntomas, que también, este, pasamos a escuchar un poco, ellas, las dudas que tienen, sobre los síntomas, de esta, de este virus, de esta enfermedad, que anda ahorita, aquí en el país. Bueno, yo, me llamo Odilia Zúñiga Chinchilla, si, tengo dudas, porque, porque, esa enfermedad, uno no sabe, ni por qué llega, y toma una persona, y ligerito, y de un día para otro, si es caso, está ya muerta, verdad. Rosario Solís, si hubo una entrevista, que, ¿cómo empieza eso? Con calores, o qué, con calores, o picazón, o algo, porque uno no sabe, cómo empieza la enfermedad. Bueno, eh, como siempre han dicho, es como una gripe, verdad, eh, en donde, eh, no predominan los mocos, pero sí predomina la tos, con fiebre, verdad, con, con mucho ataque, al, al dolor, de, de cuerpo, y sobre todo, es que, generalmente, cuando uno tiene gripe, no, no le falta el aire, verdad, eh, por pura gripe, no le falta uno el aire, entonces, sería, la fiebre, la falta de aire, el dolor de garganta, intenso, más que los, más que los mocos, y el, y el dolor de cuerpo, eh, intenso. Eh, doctor, me llamaba mucho la atención ver ahora, y también hacer el llamado a prevención a la gente, que a pesar de que no es H1N1, lo que, lo que anda aquí en Pérez de León, en el hospital Escalante Pradilla, pero sí, eh, personas con mascarilla, uno les consultaba si tenían algún síntoma, decían que no, que básicamente se la ponían por prevención, porque venían a acompañar a alguien que, que tal vez venía con algún síntoma, pero qué tan recomendable es, si yo no tengo ningún síntoma, eh, venir a acompañar a alguien, no sé si es preferiblemente que esa persona, en la medida de lo posible, que pueda que venga sola, y no, no exponerme yo también a algún, alguna enfermedad. Sí, es decir, este, eh, el venir al hospital, sano, tiene su riesgo, ¿verdad? Eh, ahí lo, eh, si la persona enferma, no venía con mascarilla, ¿verdad? Este, que era el principal, que tenía que venir con mascarilla, para que no contamine más gente, entonces, de, nada se hacía con que el acompañante si viniera, y el enfermo no, así era, si no, ahí es importante, el sintomático es el que debería venir con mascarilla, ahora, si la persona de verdad quiere prevenir tanto, no está mal, lo ideal era no haber venido, pero si vino, no está mal haber utilizado la mascarilla, y después lo de, lo de, lo de, lo de lavado de manos, ¿verdad? Eh, doctor, a nivel del Ministerio de Salud, también, por ahí vi que el, que el Ministro, inclusive don Fernando, había hecho visitas al hospital de San Carlos, eh, no sé si mantienen alguna conversación con ustedes, también, los, los altos mandos del Ministerio de Salud, alguna recomendación, o, o algún plan de acción, también, para evitar algún brote, que, y descartar, o también alguna, alguna enfermedad mayor. Vea, como aquí es, eh, grupo Sentinela, y hay vigilancia Sentinela, el Ministerio de Salud, eh, tiene un control absoluto, de, de, de este hospital, incluso, eh, hasta, hasta, tan absoluto, verdad, que, por cuatro, por cuatro vías, como dice usted, que es directamente, desde el ministro, o viceministra, o a nivel regional, o a nivel local, verdad, son cuatro, o cinco vías, que, por ejemplo, hoy, a las siete de la mañana, empezaron, verdad, siete y media siguieron, ocho continuaron, todavía a las diez de la mañana, estábamos siendo, controlados por el, por el Ministerio de Salud, que, este, hasta, hasta, se siente el grupo, como, 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 porque dice, como, como de cinco lugares, verdad, de un mismo ente, eh, nos están, este, ¿cómo se llama? controlando, bueno, bueno, eso no es malo, ahí se dijo, no es malo, está bien, que, que sea local, que sea regional, y que, y que nacional sean como tres lugares, entonces, tanto a nivel de la Caja Costalicense de Seguro Social, como del Ministerio de Salud, por ser, este, hospital centinela, vigilado, todo el, ¿cómo se llama? los días festivos, y todavía, y hoy peor, vea, hoy fue, el, el día más vigilado, de este hospital, porque, se, en teoría, se iba a acumular, verdad, todo lo de, lo de, los dos fines de semana largos, verdad, y sin embargo, este, por dicha, el santo, que ya no existe allá, en el, en el cerro, en el de la piedra, de ahí sigue, como protegiéndonos, ¿no? Doctor, ya para ir finalizando, ¿cómo se encuentra entonces, la, la operatividad del hospital, en este momento, hay alguna alerta elevada, ustedes, se mantienen los trabajos, de manera normal, de momento, ¿cómo se encuentra, de momento, operando el hospital? No, por eso, yo le dije que, desde hace un mes, nosotros empezamos, a repartir mascarillas, verdad, este, a repartir gel, a, a que los pacientes internados, estén con, con, con mascarilla, a afinar el, el, el diagnóstico, este, ya el incienza, hoy, bueno, hoy ya empieza a recibir, este, muestras, verdad, eh, nosotros no recogimos ayer, para, para que recibieran hoy, de, hoy si recibe, ya de, de nosotros dos, dos muestras, verdad, eh, y, por lo menos, en cuidado intensivo, no se ha, no ha hecho falta, eh, cupo, que ahí si nos preocuparía, verdad, eh, y ahí si, definitivamente, si nos ayudaría, la adherencia, terminamos con esto doctor, muchos medios de comunicación, a nivel nacional, han sacado, eh, información, lo mencionaba hasta el inicio, muertos por H1N1, doce personas en cuidados intensivos, cuando ustedes solo tienen capacidad para cuatro, eh, el mensaje usted como máxima autoridad, al menos de aquí, del hospital de Escalante Prailla, para todos los generaleños, todos los habitantes de la zona sur, también que nos están viendo en este momento, eh, para que, no sé, si estén un poco tranquilos, por lo menos con el tema del H1N1, sin bajar la guardia también de, de descuidarse, verdad, con las medidas de higiene. Sí, el asunto es ese, que hasta qué punto, el no asustar, verdad, porque el H1N1, porque el H1N1 mata, verdad, en el 2015 a nosotros no nos mató a nadie, en el 2014 sí, verdad, entonces, este, como sí mata, eh, lo preocupante es dar una información, que haga la apariencia de que, de que todo está bien, y la gente ni se proteja, ni se asuste, eh, vea que esto, eh, aunque la gente de Pérez de León siempre ha, ha ayudado en ese término, así fue en dengue, y en, y en otros padecimientos, este, eh, nos ayudó a responder, eh, hoy fue cuando más respuesta se obtuvo, yo pues, yo, supongo que estaban asustados, entonces, eh, uno cree que es mejor que sigan asustados, que se laven las manos, y que se protejan, verdad, pero que a la vez sepan, que nadie se ha muerto en el 2015, en el H1N1, y que solo dos casos, son los que hubieron, pero, quizá por las medidas que, que el pueblo, este, tomó, verdad, porque, en un lugar, en este momento, por la construcción de emergencias, este, ¿cómo se llama?, que concentra a un montón de gente, en forma incómoda, es nuestro servicio de emergencias, verdad, entonces, ahí también habría que venir, eh, por algo de verdad, que valga la pena, para que no agarren aquí, más bien, enfermedades. Muchas gracias, doctor, Alex Rodríguez, director del hospital Escalante Pradilla, con toda esta aclaración, no hay H1N1, de momento confirmada, aquí en el hospital Escalante Pradilla, más que el caso que ingresó el 20 de diciembre, pero, más allá de esas informaciones, que han salido a nivel nacional de muertes, eh, totalmente descartados, o si, darle la prevención a la gente, para que mantenga sus normas de higiene, en el hogar también, y no se exponga, de manera voluntaria, o, sin tomar las medidas correspondientes, a adquirir algún tipo de virus, también, alguna visita, o sitio, muy conglomerado. Vamos a una pausa, y regresamos con más, aquí en SN, Sur Noticias.